muy buenas chicos soy col si os encontramos en pandaria en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo conseguir tres monturazas cuerno atroz de hecho son las siguientes aquí las tenemos cuerno atroz primario de jade cuerno atroz primario de pizarra y cuerno atroz primario de ámbar tres monturazas de mijo pandaria que podéis conseguir fácilmente entre comillas fácilmente porque son de drop en este caso veis que tengo ya las tres en las bolsas dos de ellas ya las tenía porque me han vuelto a salir y la tercera que me falta las he vuelto a conseguir para que veáis que realmente se pueden obtener y que es más o menos sencillo depende de vuestro rng y de vuestra suerte pero realmente pueden salir y aquí con vosotros aprendo la tercera y la última que me faltaba ahí está son monturas increíbles que se ven súper bien y aún han pasado bastantes expansiones creo que merecen mucho la pena que gastéis algo de tiempo en el momento que tengáis libre e intentáis conseguirlas ahora cómo obtener cada una de ellas vamos a verlo cómo conseguiremos estas tres monturas pues es muy sencillo de explicar tendremos que derrotar al belisario zandarari en pandaria justo el npc que está detrás mía y tiene algo peculiar y es que este belisario zandarari tiene varias posibilidades de salir en distintas formas con distintas monturas encima de él dependiendo de la montura que tenga montada en ese momento esa es la montura que puede dropear no la da al 100% no la vais a obtener siempre puede ser que batéis 200 belisario zandarari y no de ninguna montura pero normalmente alguna vez obtener más o menos sencilla ya digo habéis visto las tres las tengo las bolsas por lo cual no debe costar mucho sacar alguna y bueno las tres al completo pues hay que tener un poquito más de paciencia porque tenéis que ver justamente el belisario que está encima de esa montura ahora posiciones el primer belisario zandarari que os voy a enseñar se encuentra en la espesura de crasarán justamente al para la parte más al sur de pandaria donde yo me encuentro ahora mismo directamente vais a ver al belisario encima de su cuernatro cogeis le matáis y si tenéis algo de suerte conseguiréis la montura ahora vamos al siguiente punto el siguiente belisario zandarari lo vamos a encontrar en el bosque de jade justo en el punto donde yo me encuentro coordenada 52 69 19 15 al lado de la aldea es rila simplemente se encuentra al borde le vamos a dar y no hemos obtenido la montura vamos al siguiente punto mientras me encuentro volando al siguiente punto y al siguiente belisario responde una pregunta que me vais a hacer muchísimo hol cuánto tiempo de respawn tienen estos belisarios pues aproximadamente entre 40 y 50 minutos yo recomiendo que cuando hagáis todo el ciclo completo de belisarios podéis o bien poneros el modo de guerra o quitarlo ya que son dos fases diferentes o bien simplemente iros al primer belisario que habéis matado y esperar ahí sentadito hasta que respawnen lo matáis y volvéis a hacer el circuito ahora nos encontramos encima con light justo en el punto que estoy señalando en el mapa por las coordenadas 74 88 67 20 simplemente aquí al borde del precipicio tenemos un nuevo belisario zandarari lo derrotamos y alotearlo ya está nuestra cuarta parada nos llevará hasta las estepas de tolón justo en el punto donde yo me encuentro ahora mismo por las coordenadas 36 25 85 04 justo detrás mía tenemos al belisario zandarari que está enfrente de las tiendas caes lo matáis y a ver si hay suerte nuestra última parada nos llevará hasta el desierto de pavor también en la parte sur de esta zona por las coordenadas 46 96 61 23 detrás mía tenemos al belisario zandarari al último que justamente hemos encontrado y nada loteáis y a ver si suerte en este caso en el vídeo habéis visto que no me han salido pero al inicio os enseñado las bolsas y tenía las tres todo depende de cómo no el puro rng aún así yo os recomiendo que vengáis directamente cuando tengáis algo de tiempo tengáis un rato libre por ejemplo podéis coger el portal al bosque de jade veis el de bosque de bosque de cimaculay de cimaculay a estepas estepas a desierto y de desierto a espesura yo es el camino que suelo hacer para los belisarios cuando estaba farmeando y simplemente tenía un rato estaba hablando por el disco me venían los visitaba los mataba y me quitaba el modo de guerra y lo volví a hacer ya está es un par de runes que podéis ver es posible que los veáis muertos a ver hay más gente que estaba farmeando la montura pero aún así bueno si encontráis un par de ellos lo matáis a lo mejor obtenéis la monturilla o no como digo todo dependiendo del rng poco más chicos que comentaros con este tema animaos a venir animaos a unir estas tres monturazas a vuestra colección porque merecerá la pena cien por cien espero que os haya gustado este vídeo que os haya ayudado si es así darle me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertain.es y que todos los días nos encontramos en twitch realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos y